De borrillo Ahora el viejo disfrutando, es un troco la del año Mucho esfuerzo y trabajo, al muchacho le ha costado El tanana le apodaron, el califán se la ha rifado Para el jale no me he rajado, y para todos nos la rifamos Aquí no hay miedo en el trabajo, compa bebés, vamos a chingar En el camino, ahí nos topamos Hola amigo patanana, y derecha la flecha viejo Con los de la R, N Así nomás Ay billete pal de madre, pregúntele a mi compadre Mis carnales se la rifan, mis saludos son cordiales Nadie nos puede parar, y los verdes hay que gastar Agradecido con la vida, sin olvido era mi madre Gracias por todo el apoyo, quien fue el que me hizo grande Sus consejos y enseñanzas, no tienen por qué olvidarse Y va a pistear en la trinidad, la parraga hay que agarrar Ya me despido de mis amigos, yo soy tanana, aquí se lo digo Yo soy un amigo de verdad Gracias por ver el video Como olvidar esos tiempos Que le anduve batallando día a día Hoy me siento a recordar Que sorpresas nos tiene la vida Con esfuerzo y con trabajo Tu destino te va a de forjar Nacido allá por Calipas Pero criado aquí por la guasa Pero somos gente Una gente de la naranja Saludos San Copa Cristian Gracias por darme toda su confianza Aquí andamos en color Hoy mi suerte ya cambió Seguiremos adelante Traigo fuerza y carácter Hoy en la escuela traigo yo De un señor que era el mejor Ya se nos adelantó Gracias por todo mi padre No te olvido ni por un instante Yo no ocupo andar armado Mi valor es el que me ha respaldado Saludos a mi primo bien Que siempre me ha echado la mano Cuando yo me relajo Cuando yo me relajo Él se encarga de todo el chagarro Hay que disfrutar la vida Al lado de toda mi familia Madrecita querida Cuando nos vemos ahí en la mochila Seguiremos chambeando Pa' que salga para las tortillas Aquí andamos en color Con el pando sí señor Ya se jaló por un bisquito Para servirle al güerito Lejos mi nombre de honor A la orden pa'l jalón Aquí andamos al millón Pa' lo que guste ni mande Soy güerito y ando en el desmadre ¡Gracias! Bien relajado Se le ve al muchacho Y encendió un mal Boró de esos blancos Siempre anden uno Aquí en la chamba Bien controlado Pa' que no haya fallas Trae en su mente Buenos consejos De su carnal Y no olvida a su viejo Allá por Searo Lo ven chambeando Y en los colores También tripulando Llegó la orden Del flaquito Que en Leiva Lo ven seguidito Son bien talones Y son chingones Y arremangan Al que se tope Llegó Panchito A su ranchito Su carnalito Lo espera al tiro Con un don Julio Para empezar Que la parranda Hay que agarrar No somos locos Ni batallosos Porque el canal Primero estará Somos sus compas viejos De la RN Papachito Hasta Searo Él le va con los flaquitos Y arriba Leiva Ajay Lo ven tranquilo No es presumido Este muchacho Tiene buen estilo Agradecido Con su destino Hay que vivir Como nunca vivimos Se ocupa algo En agua chinteada Tiene a su virgen Que lo respalda Varios favores Le ha pedido Y veladoras Le han sendido Nunca se olvida De donde vino Con el flaquito Siempre estará al tiro Quiere a su madre Y la respeta Gracias a ella El es Panchito Se escuchó Su corrido La RN Lo está cantando Ya le dio Se engasamiento La lavadita Ya la sacó Ya le jaló Y le gustó La compra y venta Ya la pidió De la pura compra y venta Por eso se mantenía Traficaba con la hierba Grande con la cocaína El machacaba los guilos Porque más feria salía Con la mo祖TP Gracias a ella De la pura compra y venta Con la muestra ¿Cuál es el que cuando se Olivia E el que cuando se dens arrived Real Lo está Quintan Quintan Una super bien fajada con cacha de San Juditas porta él Cuida su espalda bien protegido, las envidias no van con él Salió del rancho bien chavalo, a la frontera fue a dar él No le fue bien y le buscó en la finiquera, lo han de ver Mi madrecita un fuerte abrazo hasta el cielo, hasta donde estés Siempre en mi mente buenos consejos, soy un hombre gracias a usted Buenos tiempos que recordar, amistades hubo de más Pero siempre las supe yo valorar Alejandro ese es mi nombre, por Moreno varios me conocen ya El nuevo compa Morano, mi compa Cochi, hasta la finiquera Somos sus compas de la R.L. La rezada norteña de Ibarra Y bien portada la terciada viejo Pasan los años, pasa el tiempo por Guasave Bandaret Su amuleto de la suerte, su familia lo ha de ser Tranquilo y relajado y discreto al trabajar Con tiro arriba trae la super, por no saber que pueda pasar Tiene un motivo el más grande, su niño es su bendición Por él no tira la toalla, no importa la situación El moreno al cien está, su calero descuidará Ya se despide pronto lo verán por ahí Vacas verdes va a remangar Y a su rancho él se va a disfrutar En mi pecho un San Judita El más grande, su familia lo ha de ser De este morrillo bien chambeador Hoy fue la escuela que su padre le dio Mucho trabajo y tiene encargos Es su hermana y su mamá la bendición No porque traiga muy buenos carros El muchacho ya va a andar choicón Es de familia y muy humilde Agricultor fue la vida que le tocó Y las mujeres son tu delirio Las de rancho son tu adoración Es aventado, enamorado Pues este viejo salió un picaflor Y por callejas lo han visto circulando La Cheye Nona por ahí anda remangando Pa' carnelo como siempre al diabazo Está la orden de lo que diga el muchacho Sin olvidar al don al que anda por un lado Es como todo, así en la vida Andalgas con el viejo de la medallita Sus veladoras nunca le faltan Muchos favores le debe a sus aljuditas Esa estrellita que ven arriba Es mi jefe y me protege noche y día Mi madrecita yo le agradezco Me ha enseñado muchas cosas de la vida No todo escale, hay cotorreo Con el Roland y el gato no han de mirar Unas botellas malencoreando El comandante no sabe cuidar Sin tesoro y nunca voy a rendirme Mi padrino pocho sigue bien firme Tengo un amigo, mi cuñado no se olvide Vladimir a mi hermanita me la cuide La que ando al tiro y paso a despedirme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recordando esos tiempos La humildad fue lo mejor Sin guarache y sin playera Este hombre lo logró No fue porque no tuviera En Sinaloa así lo vivió A como fue pasando el tiempo El talento el agarró De morrillo fue renuente Eso lo aseguro yo Cien por ciento comprobado Cien por ciento comprobado Alguien me lo comentó Cumpliendo los dieciséis Para el norte Para el norte el se fue Trabajando con su tío Al muchacho lo han de ver Ha tenido altas y bajas Pero con su tío ancien Muy cumplido en el trabajo Demostrado lo tiene ¡Suscríbete al canal! Le manda un saludito a su madre En especial A su gente tan querida Que nunca la ve a olvidar De ese Sinaloa de Leyva Donde le gusta disfrutar Y si hablamos de mujeres El tema no hay que tocar El muchacho es muy alegre Pues le gusta parrandear Con una alegría a su lado A Cocho lo van a mirar Y de Sinaloa de Leyva Y de Sinaloa de Leyva Y de Ajo se fue a radicar Tiene metas en su mente Varias cumplidas están Ha pasado varios años En carro nuevo Lo han de mirar Valeconeando por Sinaloa Y con yo dólares Él va a gastar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!